Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes, apreciados amigos, hermanos en el Señor. Reciba un abrazo espiritual a la distancia y que el Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre su familia, sobre sus trabajos. Hoy daremos continuidad a los mandamientos que Dios ha establecido para que nosotros busquemos y tengamos una vida cómoda, una vida más recta de la que el mundo ofrece. Hemos repasado ya el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar la fiesta. El cuarto, honrar a papá y a mamá. El quinto, no matar. El sexto, no cometer actos impuros. Y hoy, séptimo, no robar. El no robar según la Sagrada Escritura porque es un mandato de Dios. Dios quiere que todos esos pecados no estén en nosotros. Nos da una lista de pecados que nos impiden llegar a Él. Y hoy repasaremos cómo hemos pecado contra el séptimo mandamiento de Dios, si está o no está en la Sagrada Escritura. Podemos compartir San Lucas capítulo 18, versículo 20. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No cometas adulterio. Fíjese que dice, no. No. En ningún momento dice, hágalo. No. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates. No robes. No robes. No levantes falso testimonio. Honra a tu papá y a tu mamá. No robes. Hoy vamos a hablar del no robar. San Primero de Corintio también escribe San Pablo al pueblo de Corintio en capítulo 6, versículo 10. Ustedes lo pueden compartir, estudiar. En casa, buscar las Sagradas Escrituras, anotar las citas bíblicas y analizar. Versículo 10, Primero de Corintio 6, 10. Ni los ladrones, sí, así dice. Ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás. Y le darán el reino de Dios. Ni los ladrones, hoy, séptimo matamiento, no robarás. Ojalá, como quisiera yo, por algunos de ustedes, llegar a esta enseñanza. Este compartir la palabra de Dios a estos quienes gobiernan los países. Sí, difícilmente puede llegar, pero bueno, Dios, Dios, este, es todopoderoso y puede ser que haya alguno entre ustedes que pueda compartir la enseñanza. Con esos, desde nuestra comunidad, alcaldes, gobernadores, presidentes, que tienen como ya un arte, un hobby, tomarse lo que no posee. De allí, pues, la corrupción en que se vive. Principalmente en nuestro país, Venezuela, que es tristeza. Un país rico. Venezuela es un país rico en cosas materiales. Pero también somos ricos en las cosas espirituales. Y no lo sabemos. Pero a esos gobernantes que han tomado el dinero, que han robado el dinero del pueblo para enriquecerse ellos mismos. No robarás, dice el Señor. Que pecado más grande, que pecado más grande, que el diablo ha ido tapando y tapando, diciéndole que hágalo, que eso, eso es normal. Por eso, se le hace fácil robar lo que no les pertenece. Aquellos abogados, algunos, ¿no? No todos, por supuesto. Porque hay abogados honestos. Aquellos abogados que son unos corruptos que reciben, si no les dan dinero, no pueden sacar a un inocente. Escucha bien, a un inocente de la cárcel. Incluso, que roba el dinero a los familiares. Le van robando dinero y no son capaces de sacar a la persona inocente. Es más, reciben dinero de los que fueron culpables y al pobre inocente lo tienen castigado atrás de la reja. Hay abogados. No robarás, dice la palabra de Dios. Y ustedes están cayendo en ese error. Efesios, capítulo 4, versículo 28. El que robaba, le escribió San Pablo a ese pueblo. Y hoy nos lo dice a nosotros, a este mundo, que se ha acostumbrado a robar como un deporte. Sí, ya lo tiene como un deporte. Se han acostumbrado a robar. Entonces, San Pablo dice, el que robaba, que ya no robe. Ya no robe. Sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil. Y así tendrá algo que compartir con los necesitados. El que robaba, que ya no robe. Sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil. Y así tendrá algo que compartir con los necesitados. ¿Quiénes gobiernan? Roban. Roban que para darle al pueblo. No, ¿por qué no le da de lo que posee? ¿Quieren ayudar a los necesitados? Dele de lo que tú tienes. No tiene por qué robarle a los demás. No se está haciendo nada. No sé que estoy ayudando a los necesitados. Pero con el dinero robado, no le sirve de nada. El Señor dice, el que robaba, que ya no robe. Sino que se fatigue trabajando. Trabaja. Anda, trabaja con tus propias manos. Y así, de esa manera, puedes ayudar a los que necesitas. Entonces, ahí vas a descubrir y vas a decir, No, esto me lo gané yo con el sudor de mi frente. Ese que trabaja, ese que haga lo mismo que yo hago. Porque es que ha de ser bonito que con lo que yo pueda robar, ahí ayuda a los demás. No, no estoy haciendo nada. No me sirve de nada. Dios dice, no, robará. Aquellos padres de familia que consienten a sus hijos, que andan en la calle y que llegan a la casa con cosas que no le pertenecen. ¿Por qué no averigua de dónde sacaron lo que llevan a la casa? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo lo obtuvo? No, sino que le aplaude. Uy, gracias, hijo mío. Gracias, gracias. Pero no se están dando de cuenta que están cayendo en un error, en un pecado. Y nos hacemos cómplices de ello. Porque estamos aceptando que el hijo esté robando. Y yo estoy encubriendo la falta. Y por ello también soy partícipe de ese robo. Y después vienen las lamentaciones. O lo toman preso. O le quitan la vida. Y ahí sí. Ay, que mi hijo tan bueno que era. Que, ¿por qué cayó en eso? Yo no sabía si no le hubiese ayudado. Le hubiese ayudado. Sí. Pero ¿no te dabas cuenta que tu hijo o tu hija llegaba a la casa con cosas que no le pertenecían? ¿Por qué de pequeño no le enseñó que lo que era lo demás no tenía que robar? ¿Por qué le aplaudió? Ah, ahí se ven las consecuencias. Ahí se ven los resultados. Dios dice que el que robaba, que ya no robe. Es el momento de dejar ese pecado. Sí, es el momento. Nosotros, por tener las cosas, nos sacrificamos. Y si en esas cosas el sacrificio es de robar, robamos. Pero no nos han dicho que es un mandamiento que Dios prohíbe, que no debe hacerse. Que debemos obedecerle al Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos esforzamos? ¿En estos tiempos difíciles? Bueno, muchos dirán por eso, porque el tiempo está, los momentos están muy difíciles y yo debo buscar el dinero como sea. Debo buscar esta cosa como sea. Y si tengo que robar, pues robo. Sí, esa es la voluntad del diablo. Pero la voluntad de Dios es no robar. No robarás. Hermano, que me escuche. Nosotros somos portavozes de la palabra de Dios. Usted puede ser uno de ellos. ¿Sí? Puede ser uno de ellos. Puede ayudar a otro hermano que se salve. Que busquen de Dios. Que de a quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Muchos dirán que, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo hago para tener las cosas? Lo necesito. ¿Sabe qué ha dicho Dios? Este pasaje de la Escritura, para que ustedes lo compartan con su familia, con sus hijos. San Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. O San Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante. Y van a descubrir que el Dios Todopoderoso nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Pero si nos dice, hombres de poca fe, busquen el reino de Dios y su justicia. Que lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero nos pide que busquemos de Él cada día. Que busquemos, que nos acerquemos. Que dejemos las corrientes del mundo a un lado y que nos transformemos desde adentro. Para descubrir cuál es la voluntad de Él. Saber qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto ante Dios. Qué es lo bueno. Póngase por un instante, ¿será que esto que voy a hacer es bueno para Dios? ¿Robar será bueno para Dios? Lo que es agradable a Dios, ¿será que robar es agradable a Dios? ¿Será que robar le gusta a Dios? Y ya hemos estudiado dos, tres capítulos de la Biblia. Y dice que no robarás. ¿Será que robar es lo perfecto para mi Dios? Descubrir cuál es la voluntad de Dios. Esa es lo que Dios quiere. ¿Yo lo estoy haciendo? ¿O estoy haciendo todo lo contrario? Sé que robar es no agradable a Dios, pero yo lo hago. Sé que robar no es perfecto para Dios. Pero yo, sin embargo, lo hago. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la voluntad del Señor. Sino estoy haciendo mi voluntad, la voluntad del diablo. Y el Señor dice en su Padre, en nuestro Padre nuestro, el que nos enseñó allá de San Lucas 11.1, No, hágase tu voluntad. Y nosotros estamos haciendo la nuestra. Apreciados hermanos, que Dios nos dé cada día sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé perdón y su fruto, su santo espíritu, para que nosotros podamos comprender, que podamos leer, que podamos predicar, que podamos obedecer su santa palabra, antes de que nos sorprenda la muerte. Porque en este momento estamos vivos. Pero mañana no sabemos. Y si hemos estado en ese error, ¿por qué no aceptamos la palabra de Dios y aceptamos su voluntad? Ya no más, dice Dios, ya no más, el que robaba que ya no robe. Dios nos da la oportunidad. Pero eso sí, arrepintámonos de eso y confesemos nuestras culpas. Que Dios Todopoderoso derrame bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes y ayudarnos en este proyecto de evangelización para que a través de sus oraciones, para que a través de ustedes compartiendo esta enseñanza, para que a través de ustedes ayudándonos a suscribirnos a este canal, podamos cada día llevar el mensaje de Dios a los más lejanos del mundo. Sí, a los más lejanos del mundo. Bendito y alabado sea Dios. Todos cada día se están integrando más, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Sí, a escuchar la palabra de Dios. Yo no soy nada, no soy nadie, pero lo que he aprendido lo he compartido con ustedes y lo haré hasta que Dios me lo permite. Siempre dando gracias, glorificando el santo nombre del Señor. Sí, así ha de ser. Que Dios le acompañe, que la Virgencita Santa les cubra con su santo manto, que nuestro Señor Jesucristo les lleve de sus santas manos y los cubra de todo mal y peligro y que el Santo Espíritu de Dios nos asista en cada momento de nuestra vida. Amén.